Hoy vamos a ver cuánto pesan de 1 kilo a 5 kilos, a ver cuánto pesan. Vamos a empezar la primera por la de 1 kilo. ¿Quién va a necesitar esto de 1 kilo? Puedo ser más de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 10 litros. Estos ya son como las de 2 kilos, estos ya son los de 2 kilos. 1, 2, 3, 4, ese ya son los de 2 kilos. Y aquí empezamos con las de 3 kilos, a ver cuántos puedo hacer. 1, 2, 3, 4, bueno, y aquí vamos con las de 5 kilos, a ver cuántos puedo hacer. 1, 2, 3, 4, bueno, espero que les haya gustado el sol, adiós.